¡Hola! ¿Qué tal, Konjiki no Fans? Aquí otro video de Ryuta-kun. Hoy les traigo un contenido diferente. Les mostraré 20 datos básicos que todo fan de Satchibel o Konjiki no Gashibel debería tener en cuenta. ¡Comencemos! 1. El nombre original del anime Satchibel es Konjiki no Gashibel, mientras que el manga se llama Konjiki no Gash. 2. El manga se comenzó a publicar un 10 de enero del 2001, y el primer capítulo animado fue emitido un 6 de abril del 2003. 3. El término Mamodo originalmente es Mamono, cuyo significado en japonés es demonio o monstruo demoniaco. Esta palabra fue cambiada para facilitar su pronunciación en Estados Unidos. 4. La historia cuenta con 4 arcos argumentales, pero solo han sido animado 3. 5. La razón por la que el anime tuvo un final abierto fue porque Makoto Raikou tuvo una lesión grave en su mano, donde el manga fue pausado durante 4 meses. Debido a ello, Toei tomó la determinación de darle su propio final a la serie. 6. Hasta el episodio 138, el anime adapta el manga. La continuación correcta en el manga, tras el anime, correspondería al capítulo 212. 7. Konjiki no Gashibel posee dos Ovas y dos películas, las que no tienen relevancia para la historia original, ya que sus argumentos son independientes, pero pueden ubicarse cronológicamente de algún modo. 8. A pesar de que Makoto Raikou ayudó a diseñar algunos personajes y escenarios para las películas, no significa que el argumento de estas se pueda aplicar a la historia original, porque difieren bastante. 9. Hai y Eita son personajes de relleno exclusivos para el anime, por eso desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, Makoto diseñó a Hai y por ello lo incluyó al final del manga con cameos. 10. Como todo anime de larga duración, hay algunos episodios y escenas de relleno. Además, el anime tiene varias diferencias con el manga, respecto al orden cronológico de algunos sucesos y cambios en la aparición de ciertos personajes. Aún así, cabe destacar que existen dos mini arcos, inventados por Toei, los que son el del espejo demoníaco y el mundo intermedio. 11. Hay un capítulo del manga que no fue animado durante el primer arco. Este se llama La extrañeza de Suzume. Es el capítulo 58 dentro del tomo 7, que ocurre cronológicamente después de que Umagon vive en la casa de Kiyomaro y antes del capítulo debut de Rops y Apolo. En este capítulo, Suzume ayuda a un niño a que se reconcilie sus padres mediante una tradición de esa familia de apilar rocas. Cabe destacar que Suzume originalmente no viaja a Inglaterra. 12. El mundo mamono o mundo demoníaco es una dimensión paralela al de los humanos. No se sabe con certeza si esta es otra versión del planeta Tierra, algo similar de menor tamaño o incluso un cuerpo celeste independiente. 13. La batalla mamono no es creada por el rey, sino por un ente de mayor poder, el que se considera como un dios dentro del mundo demoníaco y es representado por el libro de conjuros. Asimismo, la batalla también es llamada el juicio de dios. 14. Durante la batalla por el trono, los mamonos que están en el mundo humano no pierden su magia, sino que la capacidad de ejecutar magia recitada. Esto se comprueba por el uso de habilidades y armas de los mamonos, los que requieren energía mágica. 15. Cuando un libro es quemado, el mamono no muere, solo regresa a su mundo como perdedor. Sin embargo, debido a los fuertes lazos que forma con su compañero humano, esta se simboliza como una muerte, ya que jamás volverán a verse. 16. La nomenclatura de conjuros no es un idioma en sí, por lo que traducirla y abreviarla es un error, ya que cada letra y sílaba tiene un significado. Aún así, está compuesta por el abecedario japonés, mientras que otras palabras provienen del inglés, pero escritas según la fonética japonesa. 17. Existe un wancho que es secuela de konjiki no kashupe. Llamado konjiki no kashu gaiden, friren. 18. También existe un omaque de 16 capítulos llamado Gashcafe, que ocurre poco antes y después de la coronación del nuevo rey. Aquí distintos personajes con sus compañeros humanos se reúnen en una dimensión desconocida y conversan revelando información de estos, además de nuevos datos, sobre los mamonos y su mundo. Sin embargo, el autor no ha dejado claro si Gashcafe son historias especiales independientes o si está directamente enlazado con la historia principal. 19. El universo de konjiki no kashupe existe una habilidad sobrehumana llamada Answer Talker. En pocas palabras, con ayuda de estímulos, el usuario puede saber las respuestas de casi cualquier cosa en el momento, siempre y cuando sea algo razonable y tenga una explicación lógica. Esta habilidad es obtenida por aquellos que fallecen y vuelven a la vida de algún modo. 20. Makoto Raikou tiene un blog y ha sido un personaje jugable en tres juegos de konjiki no kashupe. 20. Además, Makoto tuvo que aclarar en un tomo del manga que su office es del género masculino. 20. Y para finalizar, y como bonus, a pesar de no tener importancia a esto, hay que aclarar que Gash y Kiyomaro jamás llegaron a sentir algo por sus pretendientes, de hecho ninguno de los dos le interesaba ese tema. En el caso de Kiyomaro, sus sonrojos hacia Megumi son relleno por parte del anime, mientras que Gash le importaba más un pez de cola amarilla que tener interés por alguna chica. ¿Y qué les ha parecido este video? Iré realizando otros de a poco, por lo que, si están interesados, pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.